¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos? Soy Francisco Ruiz, una vez más Y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros Esta vez con otro juego Que seguramente a los que seáis amantes De los juegos de carrera Os va a gustar bastante Ya que es muy diferente a todo lo que conocemos Es un juego apto para mayores y menores A vuestros críos les va a encantar el juego Tanto por sus gráficos, por sus personajes Como por su facilidad de uso Como veis es un juego gratuito Aunque cuenta con aplicaciones O sea con compras integradas en la aplicación Vamos a irnos a más información Y vais a ver que es un juego Bastante liviano, tan solo pesa 47,91 megas Y lo dicho tiene opción de compras en la aplicación Para avanzar más rápido y comprar vehículos Etcétera, etcétera Que van desde los 0,76 euros Hasta los 7,60 euros Que ya es una cantidad importante Así que si le vais a dejar el terminal A vuestro crío para jugar a vuestro chavalín Lo primero que tenéis que hacer es Iros a la configuración de vuestra cuenta Del Play Store, de Google Play Y habilitar la contraseña Para que no pueda haceros un desfalco Bien, una vez instalado el juego Lo vamos a abrir Y vais a ver todo lo que nos ofrece Este sencillo pero adictivo juego Para Android que la verdad está muy, muy guapo Se conecta directamente a nuestra cuenta De Play Games Para compartir nuestros progresos Y nuestros logros Y es un juego muy entretenido Que va a gustar a los mayores Y a los pequeños de la casa Pero mucho Bien, vamos a esperar a que empiece Y como veis los gráficos son muy buenos Y estos cochecitos y los personajes Son igualmente muy buenos Vamos a seleccionar el Para hacer una partida Y vamos a irnos a la primera Y vamos a seleccionar Single Mode O sea, modo solitario Este sería para ir marcha atrás Y este sería para ir marcha adelante Y ya está No costa de más Complicación Que ir recogiendo las moneditas Intentando no caernos Veis que los gráficos son buenísimos Hay que tener tacto Ya que el coche se puede volcar Y perderíamos la vida O el progreso que llevamos Hay que tener sobre todo tacto En los bachecitos Y si vemos que el coche Se va a ir a volcar para atrás Pues darle al freno Hay que ir recogiendo Lógicamente Los guiones de gasolina Ya que si no No podremos llegar A nuestro destino Que es ir pasando Patallitas Veis Me iba a volcar Pues lo que tengo que hacer Es pisar un poquito el freno Vamos al salto Y se trata de Estoy consiguiendo monedas Para después Con las propias monedas Sin necesidad de gastarnos Dinero físico Pues ir comprando Coches Mejorar el coche Ponerle otra atracción Etcétera Etcétera Ya os digo Que es un juego Muy entretenido Que Aunque parezca Que es un juego Para críos pequeños Es muy Muy guapo Y bastante Bueno Para O sea Bastante adictivo Incluso para los mayores A mi crío pequeñito Esto Tiene 5 añitos Este juego Le encanta Por su Facilidad de juego Y por los personajes Que salen Los cochecitos Que salen Y la verdad Que es muy Muy entretenido Tened en cuenta Que esto es la primera pantalla Y es bastante sencillo Aunque Lógicamente Después se va complicando Bastante la cosa Aquí se ha matado Habéis visto Que se ha destrozado El muñeco Y bueno Ahora nos saldría El progreso Y Y las monedas ganadas Etcétera Etcétera Podemos ganar Más monedas Dándole aquí Free coins Y lógicamente Nos ponen un anuncio Que dura unos 30 segundos Y al terminar el anuncio Pues ya podremos Disponer de ciertas monedas Que nos regalan Por visionar La publicidad integrada En el juego Esta opción está bien Ya que Ya que Pues bueno Vemos la publicidad Que tampoco es demasiado Ya vamos por 14 segundos Faltan Y bueno Vamos conseguiendo monedas Para poder conseguir Nuevos logros Nuevas mejoras Para nuestro coche Cambiar de vehículo Porque tal y como Se va ampliando el juego Tal y como Vamos pasando pantalla Necesitaremos Diferentes vehículos Para poder seguir Con el juego Le damos a seguir Y como veis Tenemos el modo ghost Modo fantasma Y modo batalla Vamos a darle al modo ghost A ver Que pasa No he jugado yo todavía A este modo Y bueno Es para Supongo que será Aquí vamos Ya os digo Que es un juego Muy entretenido Muy fácil de jugar Que a los pequeños De la casa Les va a encantar Pero es que Los mayores De la casa También van a disfrutar Como auténticos Enanos Vamos a coger El billón de gasolina Ya que si Saltamos por encima Por la velocidad Que lleguemos Y nos lo dejamos atrás El coche Se quedará sin gasolina Y no podrá Seguir La pantalla Este modo ghost Yo creo que es para Dos jugadores Porque como veis El otro se ha quedado Ahí atrás Y ni siquiera ha arrancado O sea que yo O si Si que ha arrancado No sé No sé exactamente En que funciona De que se trata Este juego ghost Pero bueno Vamos a ir para atrás Vamos a darle al kit Y vamos a ver El battle mode De que se trataría Battle mode Pues estamos jugando Contra otra persona Se supone No sé si es La máquina misma O es algún jugador online El caso es que Voy bastante detrás Y no creo que yo Sea capaz De coger A A ese jugador Ya que seguramente Tiene un coche Bueno Ya veis Que es un juego Muy entretenido Muy básico Aunque con nuevos gráficos Muy buenos Y bueno Una fluidez Muy buena Y un sistema de juego Que es muy sencillo Tanto para mayores Como para los críos Más pequeños de la casa Aunque recordad Que si le vais a dejar El terminal A un crío Para jugar Tener habilitadas Las opciones Para que No hagan compras Por su cuenta Esas opciones Las podéis encontrar En la propia Play Store Me voy a ir al Play Store Lo tengo aquí Esto lo podemos encontrar Simplemente yendo A nuestros ajustes Y clicando en Pedir autentificación Para realizar compras Tendríamos que marcar Para todas las compras Realizadas a través De Google Play En este dispositivo Y simplemente Pondremos una contraseña Y ya Nuestro chaval Pues no va a ser capaz De realizar compras Por su cuenta Pondremos una contraseña Pondremos una contraseña Pondremos una contraseña Pondremos una contraseña